Música Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos a Skyrim la hija del dragón Vamos a continuar donde nos quedamos en el episodio pasado Que fue aquí, ok Y que se esta poniendo bien loco este pedo Ahí hay un cofre Ahí hay un wey, no hay weyes, ahí está un cofre sototote Si, un cofre sototote Ok, oro Eso no Que es eso Bueno, no me lo hubiera llevado, pero ya ni pedo A las jincuetas, no Muy difícil, dice Estos cofres normalmente no tienen la cerradura ¿Quién sabe por qué, wey? Ay, que mamada Creo que era ahí Ay, te odio, te odio Me choca hacer este pedo Mira, no manches, wey Lo bueno es que tengo un chingo de ganas de ganzúas Ahí estaba Y no, se va a romper, se va a romper Uh Gansúa, oro, collar De sigilo Inigualable La discreción mejora What the fuck A ver Espérame, 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 espérame Ah, tuendo Ah, ¿dónde estaba? A ver, si tengo la discreción La discreción mejoramente Ah, de 40% A ver Órale, va Órale, va El peor es que tengo también el amuleto de talos Que hace Pues el enfriamiento, ¿no? De De putterías No, bueno, de los gritos Para que me entiendan Son los enfriamientos de los gritos Ok, pero ya no es Por aquí Espérame, aquí no hay nada para allá Ok Estos pinches dungeons están bien locos ¿Qué pedo con las escobas? Hay algo que no le entiendo al Skyrim Que he visto Que dice que si combinas una escoba Con Con este Con otras madres bien raras Ah, con razón me empuja Con otras madres bien raras Este ¿Qué pedo? Ya no me empujo Resulta que te da un poder bien misterioso Mítico loco, ¿no? ¿Una escoba? ¿Qué pedo, güey? Ok Aquí se va a armar la putiza chida, ¿eh? Esto para acá ¿Cómo eres idiota, güey? Pues no que la mejor cazadora Y que las puta madres No mames Está bien estúpida, güey A ver, vamos a meter la guanta a este pedo Y no me acuerdo en qué punto le íbamos a poner ¿Elocuencia o no? Abrir cerraduras, güey La discreción a full También estaría El arco no lo tenemos Ya nos falta un punto Fuck you ¿Saben qué? Que me quiero llevar un arma A una sola mano Porque las de dos manos Aunque me infligen un chingo de daño Y haces unos Ataques bien locos Pesan demasiado A ver el del escudo ¿Qué tiene el escudo? Reflejos rápidos Tengo un realicismo Bloqueado No me pueda Ajá No Bloqueado Regreso 50 daño Corsado por juegos Cacha Ah, pero eso ni me interesa, güey Armadura pesada También quisiera llevarme Una armadura ligerona La de cristal Aunque nos Siento que nos van a hacer cacahuate Esto es lo que le quiero subir Herrería orca No Este de aquí arriba Este puntico Herrería de cristal ¿Por qué? Porque ya después sigue la de dragón Banda Pero a ver ¿Cuál tenemos? Había uno importante Esto Métete Silencio Caminar y correr Deja de afectar La disque A la detección Oh, no más Está bien chido, güey Ya no te detectan Pa' nada Guerrero sombrío Yo creo que Si le Híjole No, no sé No sé Yo creo que mejor El de la herrería, ¿no? Bloquear ¿Qué más tenemos? Encantamiento Bueno, estos ya me dan igual Vamos a meterle El de la herrería Que la neta Ya estamos muy cerca De todo el pedo, ¿no? Ay, no me dio El de los dragones Es que poca, güey Bueno Ahora sí Vamos a Aquí Armas Atuando Pociones No Vamos a Gastarnos Estas Armas Arco Flecha Le voy a dar Le voy a dar al Wade Hasta ahí Enfrente Hasta atrás Pues, ¿no? Al que está Hasta enfrente O le doy a este Y ahora Vamos a jugárnoslas Todo el burger Pásele, pásele Pásele Y ahí viene Caca, cago No, mamen Ve las flechas Por todos lados Qué franza Ok Flecha Elfica Língote Plata Oro Cuidado con las trampas Las trampas Nunca están de más En estos Pinches juegos Locos Un orco Oro Poción Y listo Sube, sube Ok, aquí que hay cráneos Más pinche veneno Escudo de piel Ah, miren Este era un hombre lobo Qué pedo No, mamen Era el ruco Maté al ruco Sin querer No sabía quién era Pero qué pedo Estaba destazajando Un hombre lobo ¿Por qué? Ah, no Lo mataron a él ¿No? Cuña de queso Oro Flecha orca Esto Y la vieja ¿Dónde está, eh, güey? Pinche vieja Idiota, güey Me puedo ir a llevar Es que ¿Saben qué? Pesa demasiado A ver Cuatro de peso Veintitrés Cincuenta y nueve Veinte No sé Ah, no No es de ahí Donde vengo Ya decía Ah, qué pedo No vengo de ahí Ven, qué pedo Con las escobas Aquí Bueno, vamos por el cofrecito Esos mal nacidos De algún modo han conseguido matar a Esquior Era uno de los más fuertes que teníamos Pero la inferioridad numérica es aplastante No debería haber acudido sin un hermano de escudo Sal de aquí Me aseguraré de que no hemos dejado ni uno con vida Y veré si se puede obtener información de los cuerpos Tú y yo tenemos trabajo que hacer La mano de plata se estremecerá al vernos ¿Cuál es, eh... Nuestro primer Me alegra tu buena disposición Ha llegado a mi conocimiento Que un miembro de los más brillantes de la mano de plata Ha estado curioseando por la marca arqueada Si consigues infiltrarte en su campamento Y robar sus planes Les tomaremos la delantera No lo entendí, ni madres Lanzúa, oro, pócima Y... Imagina... Está bien culero, aparte Digo, tuvieron un pinche efecto acá bien locollón Marihuana locollón Órale, ¿no? ¿Qué pedo con sus cosas así puestas, eh? Bueno, vamos a echarle un FUSER ¡Bah! ¡Ja, ja! ¡Qué! ¿Escucharon? Hay un güey atrás de la puerta Ahí está ¿Qué? ¡Pedo! Ya no había nada atrás de esa puerta Porque es donde yo estaba Ahí va Está sentado, güey Ok ¿Cómo chingan, eh? La neta Y es más Porque, ¿saben qué? Como tengo que irme quitando cosas Los que a todas las personas Están huyendo el combate No creo que ni huyan Eso es por si sobreviven Ahí está, áirelo ¡Ahí te va la verga! Ok ¿Qué ha sido eso? Pues una flecha en tu espalda, güey ¿Qué va a hacer, güey? ¿Neta? ¿No se dio ni cuenta? Se quedó ahí parado, güey Se va a sentar sin vida No ma... ¡Qué pedo! Parece que no hay nada por aquí ¡Oh! ¿Vieron eso? Lo subí a la mesa, güey ¡Oh! Polvo de vampiro Ah, son vampiros Antes de quitarle la flecha Chequen dónde le di, eh ¡Ah, qué pedo! Con permiso, padrino Espérenme Se me hace raro que hayamos encontrado Que haya otro, güey Podría ser que haya más O podría ser que no A ver si no aquí afuera Me rompen mi madre O me capturan ¿No? Ah, por allá veo algo Un lobo, ¿no? ¿Qué pedo? Escuché pisada Este es un lobo Creo O un oso, tal vez No sé qué es este Y acá no me vine a... No me vine a fijar que había Que no había Oh, traía Traía flechas chéveres Vampiro Bueno, nada Puedo putear Qué cagado Oh, ahí hay una Espérenme Ahí hay una beta mineral Qué pedo con esto Ya Yo no podía correr De hierro Sí, me la voy a llevar Una betita mineral Está chida Luego te dan joyitas Y ese pedo Y aparte pues El hierro Lo puedo convertir Ahorita en plata Y en oro No hay pedo Me pregunto ¿Habrá niveles infinitos De este pedo? Porque realmente Son muchas habilidades Para subir No, miren Hay un cofre Pero Ok Estamos No, de hierro No, güey Ese ya Vale gorro Si esas armaduras Bien chafas Puedes hacer con eso Y ahora hasta el otro Ahora hasta dónde, güey Hasta acá Sí, güey Vamos No, es que me hubiera Cambiado de arma Fuck it Fuck it O al menos Que me lleve La misma armadura Aunque pese un chingo Es que No sé si es armadura Pesada o no Esta Om 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 Ay, güey ¿Qué pedo? Es el dragón Que maté Por aquí La otra vez Pero me cayó Del cielo ¿Qué pedo? Ay, no más Ojalá Que sea por aquí No veo nada No veo nada No No es por ahí Por cierto que El episodio pasado Antes de empezar a jugar Hablé con un ¿Para qué? Van a ser un pinche pez De esos que muerden Hablé con un Guardia De carrera blanca Y me actualizó el mapa Me dio La ubicación De un pinche túmulo Bien locochón Pero pues No más Y no, no he ido A ver qué pedo Planeta Planeta Del planeta Miren Esto es lo que andaba yo buscando A ver si nos topamos Una Una beta mineral ¿No? Necesitamos sacar Coyitas y cositas así Tengo el pico De noche De noche De minecraft Ok Vengase perro No que yo Bien verga Así que no sé qué Órale Oh No me puedo subir Por aquí No Wey No Un dragón Lo escucho Pero no lo veo Es que eso es lo malo Cuando uno agarra Y avienta el pinche grito Locochón Te escuchan Por todos lados Wey Ah miren A ver si por aquí Me puedo subir Ya no voy a poder subir Putoso Varios putosos Pero atina el hijo Falta otro ¿No? Órale padrino Ah que puto eres Eh Ah que pinche puto Wey Órale Vengase Pues nomas te quedas Ahí wey Pues ya esta espadrino Es por aquí La Ah Si es ahí La cueva Oigan Pero Ahí no es donde Tengo que ir Ay Quien sabe que tiré Una piedra ¿No? Un cráneo Tal vez ¿Quién entonces le sigue moviendo la cola? Es un cajita Que no pudo contra Esos autos Y aquí está bien loco Aquí nunca había estado, ¿eh? Aquí supongo que esto es un camino Ay, güey, me escanto ¿Sí? Supongo que esto es un camino A ver, vamos a meternos a... Ahí va el dragón Ahí va el dragón Vamos a meternos a la cueva Antes de que me toque el dragón No sé si lo alcanzan A ver Mira, ahí viene Ahí viene, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí va, miren Qué bonito, qué bonito Vámonos a la chingada ¿Será aquí la cueva? ¿Dónde está la cueva? Está arriba Ay, pinche zorro Espanto, güey Dije, qué chingados es eso A ver, yolo Yolo, yolo, yolo Ay, no mames Está bien para checar esta cueva A ver, aguanten Aquí Nunca me había metido Ok Es una cueva de ositos Ahí está Ya me olió Ya se las olió ¿Qué? Chingen a su madre No quiero Pulte rea Yo no quiero Pulte rea Vamos a hacer que se vaya Para allá, huevo Ok, son tres osos Ok, son tres osos Ok, espérenme Desbarro Torbellino ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Y vamos a Pociones Vamos a meterles Benenux Y que esa carne Y que esa carne ya no se pueda comer Según yo, claro Vamos a armas Y le vamos a meter Unas más Locochones Estas son de 12 De 16 Las de cristal Por belgaro Ahí viene Chingar Uno por uno Y va Ah, no me hacen nada A dormir A dormir A dormir A dormir Mis ositos A dormir Y a flotar en el agua Porque se ven bien Pinches cagados Pongo que aquí era Para esconderte O algo así Pero pues no me ven Aquí más te Te huelen Esos güeyes Ah, chingay Ese oso Yo no lo había matado ¿Sí? Ah, sí Yo lo maté Qué loco Ahí ha de haber Un cofre Donde está la luz Por obvio Están comiéndose Un güey Miren qué rico Unos sacos de carnitas No, qué pedo Pero por qué Se fue hasta allá No sé Se lo llevó La corriente O qué ¿Qué es eso? Con hueso Oh ¿Qué más hay por aquí? Bueno Pensé que era oro O algo así Yo qué sé Yo qué sé Miren Trae un arco Bien chingón Esa vieja Oh, bollo de canela Sí Colmilla de jorker No Una flecha negra Oro Arco de ébano ¿Cómo? Agarro las pinches flechas Flecha de cristal Ahí está El arco de ébano No Sales del vacío Elaboradas Tienes que llevar un objeto Sales del vacío Al rastreador Ok Ganzúa Está chido Ese escudo está muy bonito Pero ya no me sirve De mi madre Y pues tantán Ya nos chingamos La cuevita de los osos De los osos 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 Pero hay que ir para allá Espero que no esté ese cabrón Ya vámonos Ya vámonos Vámonos Oigan ¿Qué pedo? ¿Aquí por dónde se sube? ¿O qué? No mami ¿Me vuelves a empujar, pendejo? Y te rompo tu madre, eh? ¿Y ahora qué? ¡Me pulo! Quería mi flecha Pero ya La goma Ahí está el dragón Ya lo vi Está aquí arriba Fuck Van the fuck No quiero enfrentarme Al dragón Luego si son un pedo Güey Pero pues estamos Viendo allá arriba Güey Como siempre A los lugares Que me mandan Están hasta Casa de la chingada Y hay que darle Una pinche Voltezota A todo el lugar Si se puede Si te puede subir No seas mamón Si no el chile Ahorita utilizo el truco Y me subo a huevo, eh Aquí ya no me va a dejar Subir Es que también Eso de estar utilizando El truco Nomás para eso Pues como que no Se supone que si Las traes Desenfundadas Las armas Corres más lento Un porcentaje Más lento No sé Que corras realmente Más lento Uy Los vergasos Están de ávaro ¡Ah! Uy 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 Casi Está bien Chingón Este pez Se ve bien Loco Es por ahí Güey Pero ¿Cómo Subo? Uy Ahora Para bajar Güey Ya no Hace ¡Ay! Güey No me Ya no sé Si esto es De la pinche Misión O no Güey ¿Cómo eres Mamó? Güey Miren el dragón Chingón Había una Ahí está La casa ¡Oh! ¿Qué pedo Con la casa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué corre? ¿Qué pedo? Cangrejo Cangrejo Ah Son unos pinches Cangrejos No Ah Yo pensé Que era algo así Bien loco Es que escuché Que alguien Ayúdenme Ya me voy Y no sé Que algo así Dije Ah Qué loco No No pues Va a haber pedo Ahorita ¿No? Ah Pero ¿Saben qué banda? Si tengo ganas De meterle Un nuevo punto Al de discreción Hasta ya Está ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con su vida? Pinche vieja loca Se Glicho Uy La sombra ¿Qué pedo? Aquí si hay luz Qué extraño No sé Que es hasta Los pinches Puentes ¿No? ¡Holi! ¡Holi! ¡Holo! ¡Ah! No seas mamón Que por aquí no puedes Bueno ya La pude Y es por aquí Y es una cueva Miren Chale Sube Pelayo Sube ¿Qué es eso? Ah Un cangrejito Cangrejito Playero ¡Holi! ¿Vas a poner El pedo? Pues va Yo lo Chis cangrejitos Playeros Ay wey Yo dije ¿Qué es eso Que está Atrás de la roca? Es una mariposa Y aparte Está enfrente Ahora le cargo La noto ¿Eh? ¿Eh? ¿Vieron eso? Aquí hay un dragón Y allá hay otro dragón Qué poca Wey Qué poca Qué poca Ay yo pensé Que por aquí Se subió Ah bueno Sí En parte Pues sí ¿No? ¿Dónde está Su pinche cueva? Oh Hay una beta mineral De hierro Pensé que era una beta mineral De Oh ahí está la entrada Al ladito se ve El iconito El iconito Pensé que era una entrada Por la ¿Cómo se llama? La cascada Wey Pero no Bueno Está aquí abajo No vengas a chingar ¿Eh? Pinche culero Qué Pedo Wey Se está poniendo Satánico El pedo Se está poniendo Satánico A ver Vamos a checar No, no Aquí Es este Robar planos Robar los planos Voy a tener que matarlos A todos No creo que Sea con sigilo Porque Aparte de que No es lo mío Me voy a poner Una putilla Una putilla Bien locosa Agachadito Agachadito Voy a entrar Ah Que Pacheco Ok Vamos A detectar Vida Ok Ahí hay un Güey No mames Que viene Por acá ¿Está hablando Con alguien O está Él Solo Ahí había Había alguien Ok Ok Puedo hacer algo Rápido Sería Seguir echándoles Estas madres No sé No sé No sé dónde Está Güey Ah Ya lo vi Duerme Duerme Hay otro Hay otro No mames No me había dado cuenta Ok 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 Ahí va Y es Y es Mago Es Mágico Ah Qué Mamada Eso sí me caga Del juego Güey Eso sí es una reverenda Mierda Neta No mames Para empezar No me ha visto Segunda Cómo es que Me esquivo así A ver Vamos a ver si puedo Eh Puto En la cabeza Jaja No Eso sí fue una mamada Del juego Chila Lo que es Champiñones Champi-champs Ok 13 Y lo demás Está bien pitero Mi flecha de cristal Una trompita de mamut Doble Aparte No Una trompita Qué es eso Cuenco Órale No sabía que habían así Condeja Queso de mamú De mamú De mamú Tiene unas armas Hasta acá Órale Saco de monedas Saco Jonke Mira A ver Qué puesta de nachas Ok Hay alguien más aquí Aguantenme Una agarradita de nalga Esta cabrona A ver Qué pedo Veneno Otra vez de veneno A ver Hay un Unos culeros Chale Y les apuesto Que están un poco Punch Aquí abajo Hay uno No wey Ok ya la vi Walabi Walabi Ya la vi Ya la vi Daño por veneno Al choncho Si le voy a meter un flechezo Chido Un punto de daño Durante 10 segundos Consume 30 puntos Ok aguante Frenesí Yolo No Ah no mamis No me doy cuenta Que tengo todos estos Y es que tengo Estas Con razón Peso un chingo 11 puntos Veneno 25 Ah chingas Eso ya me vio Chingas A tu madre Ahorita van a venir A chingar Y los voy a Asesinar No hay de otra Venganse ya No Ok Aquí estoy Hágase pa allá Arquería aumentada Ah no mames Llevo bien poquita De arquería O sea De mi propio nivel Pero llevo muy poco Realmente casi no he subido Vamos a darle Con el potench punch Al Ah no lo tires A lo pendejo No Esta pendejísima Güey Me cae Vengase padrino Aquí estoy Padrino ¿Este era anillo? O sea Era esta La chida Yo era del bandido Me lo llevo Flecha de cristal Uuuu ¿Me vas a poner Este punto de daño? Nah No No estaba tan chida Ah Ahí no era la daga La que quería agarrar Aquí fue donde Tiene la flecha ¿No? Armadura de cristal Villo Armadura de Gris Dal Nah Diablillo No Un ángulo encorvado Está bien chévere Ahí está Y tú ¿Qué pedo? Nueve Collar de oro Flecha Esta madre Esto no Bolsa Siete de oro Bien Dos Ok Espérenme Déjame checar algo Mmm Pociones Están azotando armas 186 No hay pedo Pociones Hay que envenenar algo ¿No? Ah Me lo escondieron Culeros Miren Fácil Ay No que fácil Chale Miren No que fácil Pinches chismosos 104 Son vitorológicos No lo quiero Tengo ¿No? Ah Pero me la voy a llevar Porque la puedo encantar Con otra cosa Ya más punch Por supuesto ¿Escucharon? Un caudo ¿Qué es eso? Ok Aguanten Creo que fue en esta cueva Donde encontré El laúd de fin Creo No, no estoy muy seguro Realmente no me acuerdo ¿Eh? ¿Qué se escuchó entonces? Ah Fueron estos huesitos Ajá Ahora el boticario Me lo llevo todo Cucharón Cucharón de madera Bueno Este me lo llevo Bolsa Topinchi Mari ¿No? Topinchi Mari ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Por acá? ¿No hay nada más? ¿Por acá? Ok ¿Qué? ¿Qué? Estratagemas De la mano de plata Ok ¿Qué es esto? Ajá Ya vieron que sí H de combate De ébano Uy Me están Es que sí Me lo podía llevar Para poderlo encantar Con otra cosa Pero nada Pesa mucho Amuleto de talos Ah ¿Qué pedo? Ven Ese es el que regenera Los gritos 20% Aumenta Ok La resistencia Aumenta La habilidad De armadura ligera 15 puntos Oh Es aquí Por donde Entré Y Vámonos Bueno ¿Dónde está La pinche espada Que había agarrado? Para traer algo Más ligero Sí Ya Ya Para traer algo Ligero Porque No está Chido Me voy Me espanto Ahora ¿Para dónde piden Que vaya? Casa de la Burger boy Ve a ver A vela Granja del batallero Carrera blanca Es adentro De carrera blanca Ah Ok Es en la base De los Hombres lobo Donde Estaba al principio No hay pedo No hay pedo Yo pago ¿Saben qué? Que ya se nos acabó El tiempo Pero le vamos a dar Unos minuits ¿No? Estos güeyes Aquí muertos No mames Vamos a darle Unos minutos Porque aparte De ir a ver A esa vieja Aparte De ir a ver A esa vieja Este Quiero ver algo Donde estaba La cueva De los lobos Bueno Donde me convirtieron En lobo En loba Loba fashion A ver si no Me la encuentro Por aquí Güey ¿Dónde está la flecha? ¿O está por allá? A ver Déjenme checar Algo aquí Aquí había algo Se me hizo A Skyrim A chinga ¿Y aquí por dónde Sales? Órale Que loco Tienen una salida Para Skyrim Yo pensé que había Un cofre O así Cosillas ¿No? Varias cositas Órale Voy a bajar A ver Qué pedo Ah no mames Esto No mames Ah He pasado por aquí Miles de veces Y no sabía Que había esto Aquí ¿Eh? Bueno Vamos a chingarnos Esto Que nos sirve Para las pasiones ¿Qué pedo? Yo había pasado Por aquí Y no lo había visto Bueno Lo que también Descubrí Es que atrás De la casilla Justamente Allá arriba Hay este Una beta mineral De oro Miren Hablando de Betas minerales Y se me hizo Bien curioso La neta Porque pues Es bien raro Por si encontrar Betas minerales De oro ¿No? O sea Si hay Minas de oro Pero Se regeneran Cada 72 horas Y esa Por ejemplo Se regenera Cada 5 minutos Ok No llego Ok Supongo que hay Que volver A entrar Voy a meter Por la cuenca Del dragón Porque está Más cerca Que la entrada De De carrera Blanca ¿No? La entrada Prince Unle Sanch Está chida ¿Eh? Esa de los Lobos También ¡Uuuuuh! ¡Ah! ¡Blo! Bien Y ya llegué No está dentro Está fuera La vieja Porque me marca La flechita De que está Caminando O algo Ahí va Ahí va Ahí va Ya la vi Ya la vi ¿Has entablado Combate Con la mano De plata Perfecto Con suerte Esto nos servirá Para enterarnos De sus intenciones Creo que los tenemos Bajo control Creo que sí He oído rumores De actividad De la mano De plata Un grupo De ellos Se ha refugiado En la grieta Date prisa ¿La grieta Del invocador? Que loco Bienvenido A la grieta Del invocador ¿Cómo? Me caga ese Enunciador La neta Y lo peor Es que se me Pega la tonadita A ver ahora ¿Hasta dónde Me mandaron Para la próxima Próximo capítulo Ay no mames No mames Y está dentro De Ventalia Pues bueno banda Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Cállate Pinche niña Cállate Tu pinche babosa Hasta aquí dejo El episodio de hoy Espero que les haya gustado Amigos y amigas Recuerden Sigan viendo mis videos Que voy a subir Nuevas series Con amigos Sin amigos Y demás Etc Etc Y bueno Mientras Yo creo que voy a Bueno no Mientras no No voy a hacer nada Yo creo que el próximo episodio Lo voy a hacer de una hora ¿Por qué? Porque No tengo ni idea No Porque realmente Quiero ponerme La armadura ligera Para poder cargar Más cosas O sea vean Cómo voy Obviamente por las cosas Que he cargado Y llevarme una Que otra espada Bien locochona ¿No? Esta hace 18 daño Esa hace 20 Y vean Están bien locochonas O sea tengo por aquí También esta masa Hace 34 Tengo muchas cosas ¿No? Tengo las katanas Son súper Legendorios Aquí el pedo Quiero llevarme Una espada ligera También Pero Híjole La verdad es que Nashi 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 Ese es Renúnculo encorvado Y esta ¿No? Quiero hacer Bastantes cosas Banda Quiero llevarme Cosas ligeritas Para poder cargar Más cosas Todavía Aún así Siento que nos Van a partir La madre Digo ¿Por qué han visto Que me han llegado Uno que otro Cabrón Que si baja Un resto Por ejemplo Estas botas Están ahí No sé por qué Las tiré Ah ya sé Por qué Las tiré Ya sé Por qué Las tiré Porque traigo Las botas Selficas Que creo que Me dan Más puntería Bueno me dan Algo para el arco No es eso Quiero más bien Llevármelo Todo lo de cristal Me gustaría Ese pedo Pero bueno Eso ya será Para el próximo episodio Nos vemos Hasta la próxima Bye bye